Se realizó una conferencia de prensa, ahí el contador público y su equipo dieron a conocer sobre esta competencia, estas carreras que serán precisamente dentro del marco de lo que es el festejo de San Bartolo, esta carrera de atletismo y ciclismo, dieron a conocer los diferentes, toda la organización que será para ese día y el donde se pueden inscribir. Vamos a dejar con las palabras del contador Luis Enrique Ruiz Antonio. El evento denominado la carrera San Bartolo dos mil veintidós. El día de hoy vamos a dar a conocer la convocatoria y todos los detalles de esta gran carrera. Asimismo, también quiero agradecer a todos los patrocinadores por su confianza y por su apoyo que nos han respaldado a esta carrera. Muchas gracias a todos los patrocinadores. A veces la vida nos da muchas vueltas. Para mí, organizar esta carrera de atletismo y de ciclismo representa un esfuerzo a pesar de mi condición física actual. Hay cosas en la vida que nunca debemos olvidar. Si podemos correr, si no podemos flotar y aún así no podemos caminar, nunca nos debemos de detener. Siempre debemos salir en la vida. Mucho gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Lita Rosalía Lavalete de la O. Y en este momento me encuentro participando con la sociedad civil Vamos TechPan. En esta ocasión es grato para mí compartirle la convocatoria que tenemos para que participemos con muchas ganas, con mucha alegría. En este momento, a partir de este momento ya se encuentran abiertas las inscripciones para que acudan a nuestros puntos de distribución y abiertan los centros de distribución. Vamos a contar con cinco puntos. El primer punto lo van a encontrar en el zócalo de nuestra comunidad de TechPan en la papelería Boric, con nuestra amiga Ana Sobera. El segundo punto lo van a encontrar en Express Mortín, en carretera nacional, Independencia 60. El tercer punto lo encontraremos en Torre Médica, en Farmacia Express, igual que en San Martoro, número 4. El siguiente punto lo encontraremos en la sucursal Capillas, Express 24-7 Capillas. El siguiente punto lo encontraremos también en la comunidad de Xochitl, a borde de carretera, al lado del campo de fútbol, en el 334-7. El siguiente punto lo encontraremos en la comunidad de Nusco, en la zona zona, con nuestros amigos Oliver y Arendt. La convocatoria de Estetismo lleva la rama baronil, la rama femenil y la rama de niños. El punto de reunión sería en Capilla, partiendo de Capilla, en punto de las 7 de la mañana, vamos a salir con los niños, la ruta es el hasta, ir y vuelto, regresando al punto de partida. La rama femenil, en 5 kilómetros, consta igual del punto de partida de lo que es Capilla, y yendo rumbo al cerrito, bajando por las letras del cerrito, dando vueltas, y regresando también al punto de partida. La rama baronil, 10 kilómetros, es el mismo punto de partida, dando vueltas en las letras del cerrito, dando una segunda vuelta. Y así completaremos nuestros 10 kilómetros. Que no se nos olvide que nuestra cita es el 21 de agosto a las 7 de la mañana, que anticipemos a partir de este momento con las inscripciones, a partir del primero, que es primero de julio, están abiertas las inscripciones, hasta el 31, con un costo de 200 pesos. Buenas tardes amigos, les hacemos la cordial bienvenida a este gran evento, la Gran Carrera San Bartolo. Mi área va a ser ciclismo, va a salir atletismo y ciclismo al mismo tiempo, pero nos podemos inscribir en lo que nosotros, sea nuestra preferencia. En la convocatoria de ciclismo son 45 kilómetros para elit e intermedio, que son los ciclistas que tienen ya un poco más de experiencia. 30 kilómetros para principiantes, mujeres y veteranos. La ruta será, la salida será de Capilla a Guadalajara del Moreno. La inscripción consta de 200 pesos y esté incluida la hidratación, playera, número y se premiará a los primeros lugares, a los primeros tres lugares. Los puntos de inscripción, pues ya sabemos, como lo dijo la compañera linda, están en tiendas express, en farmacias express, en papelerías cloro rabón y helado solar de Inusco. La entrega del kit que se va a adquirir se va a proporcionar el día sábado 20 de agosto en los horarios de 10 a 13 de la tarde. Bueno, el paquete del corredor de ciclismo incluye la playera del evento, el número de corredor, hidratación, jueces y la barredora, que va a ser en caso de que haya algún problema mecánico con la bicicleta o que el corredor se haya cansado, va a haber una barredora que es de la camioneta que los trasladan hacia la meta. La meta donde vamos a salir, que es de Capilla, se va a dar la vuelta hacia el Moreno y vamos a regresar a ir a hacer la meta también. Bueno, por mi parte sería todo. Es importante, sobre todo en las festividades de San Bartolo, pues esta carrera es de un bajo costo como inscripción, ustedes pueden ver, la pueden comparar con cualquier otra carrera en el estado y esta solo cuesta de 200 pesos de inscripción, más sin embargo incluye, incluye mucho y tiene más de 52 mil pesos en premio distribuidos entre todos los corredores, tanto lo que es atletismo y ciclismo. La verdad que aquí el contador le puso mucho empeño en esta cuestión porque no se había visto, la verdad que aquí en TECFAN no tengo este concurso porque sea una justa deportiva que tenga más de 52 mil pesos en premio hablando de lo que es atletismo y ciclismo. Entonces tenemos premios de Barondí, 10 kilómetros, tenemos de 3 mil 500 el primer lugar, segundo lugar 2 mil 500 y el tercer 1 mil 500. En la categoría elite de ciclismo tenemos un premio de lo que es de 5 mil pesos al elite, es el de alto rendimiento que precisamente pues la ruta también es muy bonita, es muy conocida rumbo al Moreno, se está arreglando, se va a bachear para que los ciclistas tengan la mayor protección, mayor seguridad y bueno, segundo lugar 4 mil y el tercer lugar de 3 mil, perdón. Entonces es una justa bastante atractiva, tanto para todo el estado de Guerrero y creo que es importante, va a haber grandes competidores y bueno, sería por mi parte todo. Bueno, entonces, perdón, aquí tenemos los boletos de inscripción y ahorita el contador ahí los va a ofrecer y bueno, vamos a tener esta inscripción, tenemos el folio, tenemos un control, yo creo que esta justa tiene una gran logística con el contador y todo el equipo de Vamos Tecpan, creo que vamos a meter todo el tiempo, el esfuerzo y el dinero para que Tecpan sobresalga en el deporte a nivel estatal. Una muy buena carrera con la comparación de todos, aquí un más relevante en los premios, tenemos en la rama femenil y varonil equidad de premios, aquí lo hacemos, diferenciación por ser hombre o mujer, es un punto muy importante para que participemos en equidad de género, por el mismo monstruo. Entonces, también me faltó comunicarles que tenemos un teléfono de WhatsApp para mayor información, que es el 742-109-2694, por si se gustan inscribir las personas foráneas, también lo pueden hacer con un depósito bancario. Entonces, les damos todas las facilidades para que se apunten y participen con nosotros, pero es una buena causa, fomentamos el valor de la familia en este momento, damos una oportunidad también de participar en familia y esperemos que posteriormente haya más carreras con el depil. Uniforme Partido, Uniforme Femilín y Uniforme Varonil. Tenemos, en el kit de inscripción, tenemos la que incluye medalla, el número del competidor y también la playera. Si se dan cuenta, la verdad está muy bien elaborada, incluye todos los detalles de las fiestas patronales de San Bartolomé Apóstol, que es algo muy importante, así como también en la parte de atrás vienen los patrocinadores quienes están haciendo también realidad estas competencias. Muy agradecidos a esta asociación porque son los primeros participantes en apoyarnos como comité patronal del afecteo de San Bartolomé. Contador público, Luis Enrique Ruiz, agradecemos de antemano la estructura que conforma este comité. Sabemos que no es nada fácil organizar este gran evento, pero con el apoyo del contador público y de otras más personalidades vamos a lograr hacer un gran evento, un gran evento empezando por algo deportivo como es el día de hoy, lo pongo como número uno, donde la gran convivencia domingo familiar para mí va a ser muy satisfactoria para toda la familia tepaneca. La verdad que necesitamos de un lugar de esparcimiento que yo digo tres años hemos estado sufriendo problemas de salud, estrés psicológico y varias más enfermedades, del cual tenemos que emprender una lucha el comité de poco tiempo para lograr darles una buena división a Tecpan de Galeano. Nuestros integrantes son entusiastas, gente que ha participado desde el presidente, secretario de otros eventos, tenemos la participación muy grande de todo de onza, ¿verdad? Bien, ahí está la presentación de esta carrera, la convocatoria a esta carrera de atletismo y ciclismo. Esta carrera de atletismo y ciclismo de San Bartolo 2022 será el 21 de agosto, ahí en la capilla se dará inicio con las diferentes actividades. Esta presentación, les repito, son 52 mil pesos en premio, la inscripción está en 200 pesos y pues ya dieron a conocer ahí también los uniformes y los puntos donde se pueden inscribir para estas carreras de atletismo y ciclismo.